Gracias Carlos, ya estamos enterados del tiempo y ahora eso que es como los erizos que no queríamos tocar, pero bueno ya el fútbol y Connie Agud viene pero con la cara de un metro triste te vimos esta mañana Connie Sí, pero estoy de rojo, igual debería haber venido de negro, pero este era el único chaleco que no estaba manchado con vino atento Bueno, el tiempo de los análisis, el tiempo de los análisis Copa América Lo que pasó ayer, que yo creo que hay que ser categórico y hay que ser drástico en este minuto también porque la verdad es que gracias a Chile, Venezuela está por primera vez en una semifinal de Copa América ¿Así de categórica? Sí, así de categórica ¿Y el marito que te queda en la vino atento? A ver, lo que pasa es que... Pero Venezuela planteó un partido redondo para ella, yo creo que estuvieron en todas sus lujas Claro, redondo, ¿qué significa redondo? ¿No fue un equipo que tuviera...? Atacar tres veces y hacer un gol Ya, fue efectivo Fue efectivo, ¿no es cierto? Fue efectivo Pero es verdad, si hay alguien que se merece estar en la semifinal es Venezuela y no Chile Si hay un equipo que no puede ser preciso, no puede concretar, entonces no merece estar en una semifinal de un torneo de esta categoría Si es un equipo que es capaz de regalar un tiempo entero a este nivel, entonces no está capacitado para llegar a una semifinal Hay que decirlo así, veamos cómo fue el resumen de ayer y analicemos los goles Por supuesto Ahí está el partido que se jugó a las seis y cuarto Los dos goles de pelota detenida y estamos viendo el primero a los 34 minutos de Vizcarondo Y acá viene el empate después de varios... Tres, tuvimos cuantos? Tres, doce Y ahí está Humberto Sosa que aparece después que había estado bastante silencioso, por decirlo así, en todo el torneo Y acá vemos el minuto 80, un error de Claudio Bravo, el capitán, que para muchos ya no es el mismo de antes Claramente esa pelota debería haber sido contenida por él Y era un minuto en que Chile estaba atacando mucho bien esta contra Y le complica todas las opciones a Chile que no logra después, aunque tuvo bastantes oportunidades nuevamente, no logra concretar Ese gol mató a Chile, a ver, venían después de... cuando entra Valdivia, que estuvo en todo momento tirando para arriba Incluso cuando el equipo hace el gol, quiere que la celebración sea más corta para que continúen empujando Y después ya del gol, viene la expulsión de Medell, el partido se fue ya... Pero, bueno, es el tiempo de los análisis, a todos nos va a pena Porque además cuando conversábamos antes, cuando tienen el camino los históricos Los naturales candidatos siempre al título como Brasil y Argentina, uno empieza a soñar más de la cuenta, ¿cierto? Porque si por primera vez esta Copa va a estar en nuestro país Pero hay que hacer los análisis El primer tiempo, absolutamente regalado a los venezolanos La presencia de Mago Jiménez, que a muchos les generó dudas También el rendimiento más allá del gol que haya marcado Humberto Suazo el día de ayer El rendimiento de Humberto Suazo y la efectividad también de concretar goles que tal vez hubieran marcado la historia de Chile Claro, ahora yo creo que está bien ser quizás categórico y drástico en este minuto Pero tampoco estoy de acuerdo con la gente que habla de que Chile no existe y nunca va a existir Porque también se habla... o sea, en el deporte, en todo tipo de deportes, todo es un trabajo a largo plazo La gente no puede pensar que todo va a resultar en un instante No podemos crear resultados ya Todo es un trabajo, es un tiempo que lleva Este es un equipo que viene trabajando hace un tiempo Y en este minuto lo que pesa son detalles O sea, los partidos en este minuto se pierden por detalles Y en el único minuto en que Chile va a lograr pasar a otra instancia, digamos Es cuando esté capacitado para poder amarrar y apretar resultados en instancias decisivas, como fue ahora Pero yo entiendo el descontento, porque está bien eso de que los procesos son largos, que no son de un día para otro Pero Venezuela tiene menos historia futbolística y tiene un proceso más corto que el de nosotros Que tampoco tiene tantos nombres de figuras que son relevantes en el fútbol o en la dirección técnica Que es el caso de Borgi y de Bielsa, que en ambos ámbitos son dos figuras destacadas Y Venezuela ha hecho bien las cosas a pesar de eso Y han tenido la cabeza más fría para poder controlar un partido Y han sido más efectivos también Entonces esa efectividad es la que nos falta históricamente y donde nos quedamos cojos A ver, Venezuela es un ejemplo, de hecho es la primera vez que le logra ganar a Chile en Copa América De las nueve veces que habían jugado anteriormente, siete triunfos para Chile y dos empates Solo dos goles le habían hecho a Chile en todo este torneo, que fue el último en el año 87 Cuando Chile salió segundo A ver, lo que me da raro es que el partido de ayer no era un partido en quien uno dijera No, aquí se requiere más trabajo No, era un partido que tenía que salir a ganar nomás Y además, uno tiene que pensar que en el primer tiempo Venezuela jugó sin su figura, que era rondón Así todos lograron meter un gol a Chile Chile no puede desperdiciar un tiempo completo Estamos hablando de 45 minutos Que pesan, se notó que pesan Porque Chile fue más Chile tuvo más oportunidades Tuvo muchos palos, muchos postes La defensa de Venezuela logró Ni siquiera, porque fueron más errores, fueron imprecisiones de Chile No fue tanto el valor que pudo haber tenido la defensa de Venezuela Pero sin embargo lo que importa son abrochar los partidos para seguir avanzando Los clubes morales sirven poco a esta altura Exactamente, Venezuela ganó Y el otro partido que se jugó ayer fue Brasil Que Brasil quedó eliminado, eliminado frente a Paraguay La verdad es que, bueno, aquí estamos viendo cómo fue el encuentro Gerardo Martínez, para muchos puede haber sido un ratón, como le dicen Pero yo creo, fíjate, que es muy válido El plan fue una estrategia de aguantar Y que no es fácil aguantar a scratch Y lo logró, y llegó a penales Y en penales fue mucho más efectivo Fue un ratón, un ratón Con todas sus letras Tu busca en Wikipedia, ratón Y aparece la foto Porque, de hecho, fue solo por el arquero que logró sostener Justo Villar, impresionante Y la verdad es que igual el trabajo también de muslera del estado de Uruguay Pero Uruguay atrapó a diferencia de Paraguay Sí, bueno, yo estoy solo comparando arqueros Pero la verdad es que Justo Villar estaba en un buen momento Y a Paraguay le convenía ir a penales De hecho, lo demostró Brasil, erró todos sus tiros de penal Todos sus tiros de penal Y Paraguay, que con esto, amarra y logra la zona en final Y uno siempre anda buscando cosas para compararse Sacar algo en limpio Por lo menos no nos perdimos cuatro penales Como ahora sí Leía Twitter y salía ese tipo de cosas Pero, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, estamos hablando de jugadores de la categoría de Maicon Impresionante Pero bueno, más allá de lo que pueda mostrar en la cancha Y el espectáculo futbolístico que muchas veces se premia Se valora el buen fútbol En este caso lo que importa es la efectividad ¿Qué arma tenía Paraguay para salir a enfrentar a un candidato natural al título? Aguantar Martín lo tuvo Sí, con opción Dejar el camino a Brasil Y darse un paso y ser otro candidato natural ahora al título Bueno, y con esto quedan los supuestos cuatro favoritos eliminados Y pasan al semifinal Perú, que dejó en el camino a Colombia Paraguay, que dejó fuera a Brasil Uruguay, con Argentina a los locales fuera Esto causó muchas críticas Y Chile fuera, Venezuela Ahí estamos viendo la semifinal Que se va a jugar este martes La primera es Perú contra Uruguay En el estadio Ciudad de la Plata Este martes a las 8.45 horas de Chile Y la otra semifinal Se jugará el miércoles a la misma hora Entre Venezuela y Paraguay Que se vuelven a enfrentar ¿Se acuerdan del partido que jugaron en la fase de grupo? La gordo y el empate Que empataron a CRE Impresionante Y Venezuela merece estar donde está La verdad que ha tenido un trabajo Y ha sido muy efectivo Y con esto ya podemos decir Que el avino tinto no es el mismo equipo de antes Que iban claramente Escuchaba por ahí como el invitado de piedra Iban a participar Lo metían siempre en el grupo Donde estaban las cabezas de serie En el fondo de los locales Pero bueno Ha demostrado que se merece estar ahí Y vamos a ver también Cuál es el desarrollo Porque mucha gente puede decir Bueno, no está a los favoritos El torneo se pone un poco aburrido Pero ojo Uruguay está Uruguay está yo creo En punta en las preferencias ahora De todas maneras De todas maneras está Uruguay a la cabeza Y claro Podría conseguir su décimo quinto título En la Copa América Y con esto superar a los argentinos Que lo adecuaron en este minuto Siendo los dos líderes Pero yo no voy a seguir hablando de fútbol Porque creo que Chile tiene Otros deportistas que son mucho más valorables En este minuto Que esa disciplina que nos dejó tan amargado A los chilenos ayer ¿No es cierto? Yo quiero hablarles de Bárbara Riveros Que fíjense la chilena La triatleta Que logró ayer Quedar en el top 1 Del ranking De la serie mundial Quedó número 1 Del ranking mundial Estamos hablando O sea A un nivel El mejor nivel Del mundo Tuvo una competencia Ayer en Hamburgo Y logró el quinto lugar Los invito a revisar Cómo fue El El quinto lugar Que obtuvo Bárbara Riveros Ahí la estamos viendo Llegar La triatleta Que logró un tiempo De 1 hora 54 minutos Y 32 segundos Y quedó a 55 segundos De la ganadora La australiana Emma Moffat Y con esto Como les contábamos Queda en el primer lugar Número 1 del mundo Con 2.498 puntos Y deja en el segundo lugar A la canadiense Paula Finlay Su próximo desafío Va a ser el 7 de agosto Cuando tenga que recorrer El mismo trazado Que le va a tocar En Londres 2012 Eso con el triatlón Que la verdad Es que nos deja Mucha más alegría Tremendo mérito Mucha más alegría Que el fútbol Al parecer De todo menos Lo que pasa es que Eso nos genera la pasión De estar en torno Al asado El entretenerse Pero de todas formas Tremendo mérito Tenemos que empezar a sábado Ahora cuando haya triatlón Y una buena carta Como tú bien decías Para los Juegos Olímpicos Muy buena carta Ya tenemos 6 clasificados En los Juegos Olímpicos Nos quedamos con esas disciplinas Hoy día les voy a contar con eso Están listas ustedes Para un programa femenino de deportes Mujeres con opinión Deportiva cáncer N ¿Qué les parece? Y además Con mujeres que en el deporte Ya destacan Como Bárbara De todas maneras Nos quedamos con otras disciplinas Por hoy Por hoy De todas maneras Bien Chao Gracias Chao